Las hojas blancas siguen cayendo ¡Oye, felicidades! ¡Este coro! Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y sin el coñetento, ¡qué río! Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y en el coñetento, ¡qué río! Las hojas blancas siguen cayendo Pero que este quince está listo en fin y yo ¡Vamos! Mi loco como potencia Las hojas blancas siguen cayendo El que mira y por errores cometido A llevar la cabeza en el coñetivo ¡Sí! ¡Oye! ¡Ana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!